Just wasn't the same Confundes la paz con el terror Por algo se empieza Confía en la fuerza Enciende la llamada Que la fuerza nos acompañe Las rebeliones se basan en la esperanza Despliegan la guarnición ¡Avanzad! ¡Avanzad! ¡Tú morirás con la rebelión! ¡Vamos a caer! Tienes que informar a la alianza Tienes que saber que hay un modo de destruir esa cosa Rogue One, una historia de Star Wars Esta noche a las 10 y 10 en la 1 ¿Quieres casarte conmigo? ¡Alex es un tarado! El momento que tanto desean El matrimonio es de idiotas Vale de idiotas Va a tener que esperar ¿Acabas de fingir un orgasmo? Los hombres también lo hacemos hacer Eternamente comprometidos Mañana a las 10 y 5 en la 1 En tres días, nada es personal Esta vez el mejor amigo que he tenido ¿Y todos sus amigos intentan matarle? Es brosca Tarde o temprano La conspiración de noviembre El domingo a las 10 y 5 en la 1 La película de la semana ¿Puedes bajar la música, por favor? Te flipas Hemos descubierto algo ¿Qué? ¿Has visto? Un smartphone Hola, soy Dory Nosotros somos Venom Esto es el todo Esta Navidad, diviértete con el mejor cine del año Por este precio no va a encontrar nada mejor Lo sé, es un precio especial Teniendo en cuenta el inconveniente ¿De verdad te has comprado un piso esperando que la dueña se muera? ¿Qué pasa? Que nunca has tenido miedo a estar sola Feliz Navidad Tú y yo no somos amigas Somos Velma y Luis Somos Cine Cultura Europea No vayas de chulito Que yo no quiero que te pase nada ¿Viste? Es su hija Dale Hay una tía Voy a casarme con ella ¿A dónde quieres llegar? Arriba Lo más alto que pueda Hasta el cielo Somos Cine Cultura Europea Un buen postre Es mucho más que un plato Es la forma más deliciosa De llegar al corazón Este mes con Saber Cocinar La mejor revista de postres Páginas y páginas Con los mejores postres Mmm Irresistibles Solo con Saber Cocinar Buenas Ventila los espacios Lávate las manos con agua y jabón Perdón Mantén la distancia interpersonal Y limita el número de contactos Hola Javier Usa la mascarilla también en reuniones familiares Cuidarnos El mejor regalo de esta Navidad Gobierno de España La inspiración hecha arte La belleza Un estilo de vida Bienvenidos a Plasmoda Con Mieves Alvarez En la 1 Plasmoda El serum de ácido hialurónico De Elisabeth Arden Patrocina Plasmoda Las lavadoras con autodosificación de Balay Patrocina La gala Inocente Inocente Bienvenidos a una nueva edición de MasterChef Junior ¿Estáis preparados? ¡Sí! ¡Venga, vamos! ¡Jopre, qué ritmo! Esto parece una cocina profesional Esto es una cocina profesional ¡Qué guay! ¡Este es el paraíso! ¡Qué paráblas! Os doy un consejo Nunca sea el chef Es muy complicado MasterChef Junior El martes a las 10 en la 1 Los frigoríficos Vitafresh de Bosch Y los alimentos frescos del supermercado del Corte Inglés Patrocinan MasterChef Junior Respirien Fresh Mint Patrocina Aquí la Tierra Está para salir corriendo